Gracias. 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 Bien, pues efectivamente, vamos a hablar hoy de digitalizar información sobre el patrimonio cultural de forma precisa e interoperable. Y esto, en este título, aunque no es demasiado largo, pues hay muchos conceptos metidos. Entonces, quiero empezar, bueno, pues resumiendo un poco de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de en qué consiste realmente digitalizar el patrimonio. Cuando decimos que digitalizamos el patrimonio a quien nos estamos refiriendo, vamos a ver en qué consiste, cómo se hace y vamos a ver también aspectos de calidad. Porque digitalizar el patrimonio es fácil, lo que es difícil es hacerlo bien. Y aunque hay por ahí algunos trabajos excelentes de digitalización del patrimonio, también hay muchos que no lo son. Entonces voy a hablar un poco de cómo debe ser una buena digitalización del patrimonio. Vamos a ver cuáles son los problemas más habituales que nos solemos encontrar y cómo resolverlos. Entonces, bueno, sin más, comienzo a contaros nuestro enfoque. Nosotros trabajamos en una línea que llamamos tecnologías semánticas. Y esto tiene dos partes, tecnologías y semánticas, efectivamente. En la parte de la tecnología tenemos los ordenadores, las herramientas, los algoritmos, los procesos y estas cosas que nos permiten hacer cosas. Y en la parte de la semántica tenemos las ideas, el lenguaje, la expresión, la comunicación. Entonces, cuando aplicamos esas tecnologías semánticas al patrimonio cultural, lo que estamos haciendo es aplicar estos ordenadores, estas herramientas informáticas, algoritmos, para trabajar con estas expresiones acerca del patrimonio, las ideas sobre el patrimonio, la comunicación de estas ideas, el lenguaje que se emplea. Entonces, conectamos un poco estos dos mundos para obtener resultados. Lo que dice la gente, si veis por ahí un poco, si miráis o leéis un poco lo que suele decir la gente sobre las tecnologías semánticas, pues la gente la asocia mucho con la web semántica, por ejemplo. Es una idea que supongo que os resulta familiar. La gente también le resulta, o suele mencionar en este contexto, los tesauros, las ontologías y algunas tecnologías, pues tipo RDF o Scolso, o otras especificaciones del W3C, que son tecnologías muy habituales en la web semántica y que a menudo se utilizan en contextos humanísticos o de ciencias sociales para enfrentarse al problema de la información. También desde hace unos años suele hablar mucho de lenguaje natural, de procesado de lenguaje natural, de textos, etc. Pero son ideas, un poco cada una distinta, pero que todas se suelen oír por ahí o se suelen leer por ahí en referencia al patrimonio cultural y a las humanidades en general, me atrevería a decir, cuando se las conecta con los ordenadores y con el procesado de la información. Realmente lo que ocurre aquí es que existen como dos grandes tradiciones disciplinares. Si leéis textos que viven más del mundo de la inteligencia artificial, vais a encontrar una serie de términos y de palabras y de ideas. Pero si leéis literatura que venga más del mundo de la ingeniería, de la ingeniería de software, vais a encontrar unos términos muy distintos. Y aunque realmente las dos disciplinas han ido convergiendo a lo largo de los años y se preocupan prácticamente de lo mismo, la tradición de esas disciplinas, sus términos, sus ideas son bastante distintos. Aquí hago un resumen rápido. Desde los años, podríamos decir, 60 o 70, 70 pongamos, la inteligencia artificial se ha preocupado de cómo representar el mundo. Y la ingeniería de software también. Lo que pasa es que lo han hecho de formas muy distintas. Desde la inteligencia artificial, la gente se ha preocupado mucho de pensar en cómo se razona, cómo razonamos los humanos para conseguir que las máquinas hagan lo mismo o algo parecido. Mientras que la ingeniería de software se ha preocupado más de cómo es el mundo. No les preocupa tanto el cómo razonar sobre él, sino cómo es de verdad. Porque los sistemas software que construimos, cuando hacéis un sistema software, pues una base de datos, o cuando hacéis cualquier sistema, ese sistema representa al mundo de alguna manera. Trata acerca de algo que está en el mundo alrededor de nosotros. La inteligencia artificial se ha preocupado de procesar de forma artificial, de hacer un procesado en la máquina. Mientras que la ingeniería de software se ha preocupado más de comunicarse, de que entre las personas, entre los humanos, hay una buena comunicación. Para la inteligencia artificial, sin embargo, es más importante comunicarse con la máquina. La inteligencia artificial ha usado muchos formalismos, y formalismos muy matemáticos a veces, mientras que la ingeniería ha usado más, pues enfoques más intuicionistas, más basados en lo que, bueno, a las personas nos parece intuitivo y a lo que podemos entender. Y en general hay una serie, como digo, de diferencias muy claras entre estas dos tradiciones. Sin embargo, en los últimos años, veis que casi todas estas cosas que son distintas, son contrarias prácticamente, solamente tenemos esta de representar el mundo como algo en común. Todo esto se ha ido suavizando mucho, y hoy por hoy, pues se asume... Uy, perdón, no sé qué me ha pasado, que se me ha ido la presentación hacia adelante. Disculpad. Todo esto se ha ido suavizando mucho, como digo, y hoy entendemos o asumimos que estas dos tendencias disciplinares, pues realmente no representan dos cosas distintas, sino que han ido convergiendo y que son realmente dos formas de abordar el mismo problema, que es cómo representar el mundo, y en nuestro caso, en concreto, cómo representar esa parte del mundo que llamamos patrimonio cultural. Entonces, bueno, yo voy a asumir en esta charla, pues está esa tendencia actual de considerar estos enfoques más provenientes de la inteligencia artificial, del mundo de la computación, y estos otros provenientes del mundo de la ingeniería del software, pues considerarlos como simplemente dos caras, pero de una misma manera, cuya preocupación es básicamente la misma. En ese sentido, se usan dos términos, supongo que habréis oído hablar del término ontología, no tanto en términos de filosofía, sino más bien en términos de una conceptualización del mundo que compartimos y que nos sirve para comunicarnos. También hay otro término, que viene más esta vez del mundo de la ingeniería del software, que es el término modelo conceptual. Ambos términos son prácticamente equivalentes. Y como os digo, en esta charla, para mí, van a ser equivalentes y los voy a tratar de forma muy similar. Ahora, un modelo conceptual o una ontología, si queréis, pues básicamente describe el mundo en términos de entidades, como por ejemplo este libro que tengo aquí, categorías de entidades, pues grandes clases o tipos, como por ejemplo la idea de libro, sería una categoría en la cual se incluyen todos los libros, pero también se refiere a características concretas. Por ejemplo, yo puedo decir que este libro es del año 1992, eso sería una característica, y por supuesto, relaciones. Si yo digo que este libro ha sido publicado por Héctor Ruiz, pues ahí estoy estableciendo una relación entre dos entidades, el libro y esta persona que es Héctor Ruiz. Entonces, en base a estos conceptos, se definen unos modelos conceptuales que básicamente utilizan unos formalismos, unos aparatos formales, que llamamos objetos, clases, atributos, asociaciones, a veces se usan otros términos, da un poco igual a las palabras concretas, pero básicamente son formas que tenemos de representar el mundo de una forma controlada, de una forma sistemática. Yo puedo construir un modelo conceptual, por ejemplo, de la habitación en la que me encuentro y explicar en ese modelo qué objetos hay, qué categorías existen, qué atributos tienen esos objetos y qué asociaciones hay entre unos y otros. Y de esta manera tendría un modelo conceptual. Y esto es perfectamente aplicable al patrimonio, por supuesto. Estos modelos están hechos de conceptos. Si pensáis, por ejemplo, en un modelo distinto, muchos arquitectos ahora no, porque ahora tenemos ordenadores, pero hace unas pocas décadas esos arquitectos solían hacer modelos hechos de cartulina para representar los edificios que tenían en mente, que querían construir, pues antes de haber hecho el edificio se hacía un modelo de cartulina y ese modelo nos servía para razonar acerca de ese edificio que aún existía. Entonces, los modelos conceptuales son parecidos, pero en vez de estar hechos de cartulina están hechos de conceptos. Son modelos que viven en nuestra mente. Y entonces nos sirven para representar una parte del mundo, pues cierta situación patrimonial o cierto edificio o una situación de cualquier tipo que nos interese. Y al representarlo lo simplificamos. Y este es el valor que tienen los modelos. Porque si no nos simplificasen, nos pasaría como en aquel cuento de Borges, donde había un mapa a escala 1-1, tan grande como el propio mundo, y utilizar ese mapa pues era un poco una tontería, porque si un mapa es igual de detallado que el propio mundo, pues para eso ya vives en el mundo, no necesitas un mapa. Lo valioso de los modelos es que simplifican esa realidad. Y al simplificarla, es mucho más manejable. Y nos permiten razonar sobre el modelo. Un modelo de una cosa muy compleja es mucho más fácil razonar sobre él, porque está simplificado. Y también, y eso es muy interesante, nos permiten aplicar las conclusiones, este razonamiento, de vuelta al mundo. Por ejemplo, si medís una distancia o hacéis un cálculo de visibilidades usando un sistema de información geográfica en el ordenador, que al fin y al cabo es una representación del territorio, luego podéis llevar de vuelta al territorio de verdad las conclusiones de haber hecho ese cálculo en el ordenador. Y si la distancia medía 17 kilómetros, esperamos que en el mundo esa distancia pues sea efectivamente 17 kilómetros. Es decir, los modelos nos permiten razonar sobre esta simplificación y aplicar el resultado del razonamiento pues al mundo. Y esto es muy interesante, como vamos a ver después. ¿Cómo sucede el proceso de digitalización entonces? ¿Cómo hacemos eso que hemos dicho que vamos a hacer de digitalizar el patrimonio cultural? Bueno, pues empieza percibiendo lo que tenemos a nuestro alrededor. Comenzamos observando y captando nuestro entorno, las cosas que existen, las entidades en las que fragmentamos el mundo, por así decirlo. Yo a mi alrededor veo un teléfono, veo una mesa, veo varios libros, veo una silla detrás de mí, veo unas estanterías detrás también. Estas son entidades concretas que yo soy capaz de delimitar en el mundo y las percibo. Al percibirlas las conceptualizamos. Es decir, en nuestra mente creamos unos conceptos, unas ideas que corresponden o representan esas entidades. Y estos conceptos podemos, no siempre lo hacemos, de hecho casi nunca lo hacemos, pero a veces los formalizamos. Es decir, les damos un aspecto formal. Por así decirlo, los expresamos mentalmente en un lenguaje que es reducido y controlado. Es decir, yo puedo echar un vistazo a la habitación y darme cuenta de que hay una ventana, un ordenador, unos libros, una mesa, una silla, pero puedo ir un poco más allá y formalizarlo. Es decir, puedo preguntarme a mí mismo, ¿todas estas cosas qué son? ¿Son entidades? ¿Qué propiedades tienen? ¿Cómo están asociadas unas con otras? Puedo expresar este pensamiento, este concepto, usando una serie de elementos básicos, como son los que vimos antes, de objeto, categoría, asociación, atributo. Y yo puedo ir incluso más allá y sacar eso de mi cabeza. Puedo plasmarlo, esas ideas, puedo plasmarlas, por ejemplo, a una hoja de papel o en la pantalla de un ordenador. Puedo mostrar eso a otras personas. Por ejemplo, dibujando un diagrama de lo que tengo en la cabeza o expresándolo de alguna manera de forma que otras personas puedan verlo y, a su vez, interiorizarlo, conceptualizarlo, etcétera. Ese es un poco el proceso que usamos para digitalizar. Pensad que el modelo, cuando hablamos del modelo conceptual, el modelo es lo que está en nuestra cabeza. Un modelo conceptual no son los dibujos que yo hago en papel, no. Son las ideas que tengo en la cabeza. Y como tales nociones, como tales conceptos, son inmateriales e invisibles desde fuera. La única forma que tengo de sacarlos al exterior para que los demás os puedan ver es, como digo, mostrándolos. Y cuando los mostramos, eso es un producto digital. Ahí es cuando habremos digitalizado el patrimonio. Cuando podemos hablar de que tenemos productos digitales que representan esas entidades iniciales que percibimos y a las cuales corresponden estas cosas que ahora representamos en una hoja de papel o en una pantalla de ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un ejemplo. En esa pantalla es un ejemplo de una de estas hojas de papel con cosas pintadas y que representan unas ideas que yo tenía en la cabeza que a su vez representan unas entidades que existen en el mundo. Yo no pretendo que entendáis todo lo que hay aquí, no pretendo que leáis todo y que desvenucéis este diagrama. Simplemente un ejemplo que os pongo para que veáis un poco qué aspectos suelen tener los modelos conceptuales cuando los extraemos de la mente y los plasmamos en una hoja de papel o en una pantalla. Este ejemplo que tenéis aquí viene a decir esto. Es una representación formalizada de lo que pone este texto. Ese texto describe que era un pueblo de la República Chica y una granja del siglo XVIII construida con unos materiales determinados que en un momento dado se encontró en un corral anexo un fragmento de hueso que este fragmento tiene unas dimensiones determinadas por la parte de un objeto que no se conoce y que se está estudiando ese fragmento mediante una muestra que se ha obtenido. Y todo ese texto se puede reflejar, se puede plasmar de una forma formalizada en forma de un modelo que es el que tenéis aquí. Esto expresa exactamente lo mismo que el texto pero formal. Es decir, su ambigüedad es muy baja o prácticamente nula en algunas cosas y es muy reproducible. Es decir, prácticamente cualquier cosa que responde sobre ese modelo a diferencia del texto va a llegar a conclusiones muy similares. Este texto, la forma que tenemos de convertirlo en ese modelo, en ese diagrama es analizándolo. Es decir, en el texto veis que hay una serie de sustantivos o de frases nominales, una granja, una muestra, un fragmento de hueso. También hay una serie de relaciones en el sentido de verbos que podemos asumir que son o que aluden a relaciones entre cosas. Por ejemplo, una granja incluye un corral, el corral encuentra un fragmento de hueso, ese fragmento forma parte de un objeto, etc. Y también hay una serie de adjetivos o de cualificadores. Por ejemplo, los materiales de la granja, el código que se ha dado al fragmento, las subdimensiones, etc. Todos esos son adjetivos y haciendo ese tipo de análisis pues se llega a modelos como el que tenéis detrás. Bien, vamos a ver entonces algunos conceptos básicos para hablar de modelos y de datos patrimoniales. Normalmente cuando tenemos datos, si pensáis en una base de datos, aunque sea una cosa muy sencilla, pues en un Excel que tengáis con algunos datos, algunas cosas, esos datos normalmente siempre se ajustan a un modelo. Ese modelo puede ser explícito, puede ser que esté dibujado en una hoja o puede ser que no sea explícito y que simplemente esté en nuestra mente. Incluso a lo mejor ni siquiera somos conscientes de que eso es un modelo o no le llamamos modelo. Pero los datos siempre se ajustan a un modelo. Es decir, si tenéis un Excel con una serie de columnas que describen ciertos aspectos pues de los sitios arqueológicos donde trabajáis o de los monumentos que estáis estudiando, pues por qué hay esas columnas y no otras, por ejemplo, o qué información se recoge en cada columna, eso forma parte de ese modelo. Y los datos se ajustan al modelo. Es decir, los datos tienen una estructura que sigue ese modelo fielmente. Esa es una situación muy sencilla. Imaginaos un modelo que tenga o que defina conceptos como el concepto de ley, el concepto de puente, el concepto de reloj. Son varios conceptos. Pues podría haber una serie de datos ajustados a ese modelo que describiese entidades del mundo de esos tipos. Pues alguna ley, como por ejemplo la Ley de Patrimonio Cultural de Cataluña o algún puente o algún reloj. Podríamos escribir leyes, puentes y relojes tanto como quisiéramos, pero por ejemplo con un modelo que tuviera esos conceptos no podríamos escribir otras cosas que no fueran esas. Imaginaos que tenemos muchos conjuntos de datos, todos que se ajustan a ese modelo. Bueno, pues cada conjunto de datos podría representar un puente distinto o varios puentes distintos. ¿De acuerdo? Lo importante es que siempre se ajustan al modelo. También tenemos que tener en cuenta el concepto de refinado. Se dice que un modelo se refina de otro o que un modelo es una concreción de otro cuando lo que hacemos es coger los conceptos que forman parte del modelo abstracto y refinarlos o añadirles más detalle. Igual que refinamos las sustancias o los productos en la industria para tener productos más finos, también podemos refinar conceptos añadiendoles detalle. Por ejemplo, yo puedo coger el concepto de norma y decir, hay un tipo de norma que me interesa especialmente y que son las leyes o hay un tipo de estructura que voy a estudiar y que son los puentes. Las demás estructuras pues no me interesan. Entonces, yo puedo refinar ciertos conceptos y quedarme con esos conceptos refinados o más concretos. Estos dos mecanismos, el mecanismo de ajuste que es el que relaciona los datos con su modelo y el mecanismo de refinado que es el que relaciona un modelo con otro son mecanismos clave para entender cómo podemos digitalizar el patrimonio y utilizar estos modelos. Y a partir de aquí voy a elaborar sobre estos conceptos básicamente. Pensad, por ejemplo, en este trocito pequeño de modelo. Este modelo nos escribe que hay una construcción que es un corral para ganado construido de roca y mortero y que contiene, o al menos el 16 de junio del año 98 contenía un fragmento de objeto que era estaba hecho de hueso. Eso es lo que describe este modelo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto está hecho con unas herramientas, unos formalismos como con ML o Bundt. No pretendo describiros ahora con detalle estos formalismos, estas herramientas. Si os interesan podemos hablar de ellos luego en el debate. ¿Vale? Pero básicamente que existen una serie de herramientas que nos ayudan a construir estos modelos y a utilizarlos. De la misma manera tenemos otras herramientas más orientadas al patrimonio o de forma específica como son, por ejemplo, Charm. Sí voy a hablar después más de Charm porque Charm es una ontología, por así decirlo, de patrimonio cultural y sí que es interesante profundizar un poco en ella. Pero en definitiva hay una serie de formalismos y herramientas que nos van a ayudar a construir estos modelos y a explotarlos, es decir, a utilizarlos para propósitos interesantes. Bien, vamos a hablar un poco de cómo podemos utilizar todas estas herramientas, estos conceptos pero para hacer las cosas bien. No simplemente hacer las cosas sino hacerlas bien. Vamos a hablar un poco de calidad y de cómo la digitalización del patrimonio puede ser de mejor calidad. Para eso yo creo que tiene que cumplir muchas cosas pero dos en concreto. Tiene que ser precisa y tiene que ser interoperable. Por precisa nos referimos a que tiene que ser, bueno, tiene que cumplir varias cosas. Por ejemplo, tiene que ser cobertora. Una buena digitalización es aquella que cubre todo lo que queremos representar, que no se deja nada en el tintero, por así decirlo, pero que también es detallada. Es decir, que de cada cosa dice un montón o dice, pues cuanto más mejor. Tiene que ser detallada. También tiene que ser fidedigna. Si dice muchas cosas pero no es fiel a lo que está representando, pues mal andamos. Entonces tiene que ser también muy fidedigna y tiene que ser profunda. Es decir, que no es lo mismo que detallada. No solo hay que dar muchos detalles o solo hay que dar todos los datos necesarios, sino que hay que comprender profundamente en su totalidad aquello de lo que estamos hablando. Entonces, una representación que tiene todos estos atributos, decimos que es una digitalización precisa y eso es bueno. De la misma manera, tiene que ser interoperable. Es decir, tiene que tener una serie de rasgos como, por ejemplo, tiene que ser agregable con otras. Yo puedo tener mi información sobre mi estudio, mi pequeña base de datos, mi pequeño Excel con los datos que yo he recogido, pero a menudo voy a querer agregar otros. Es decir, puedo querer, por ejemplo, comparar mi información con otras fuentes de información distintas que obtengo de la literatura o que obtengo de otras bases de datos, otros autores. Esta posibilidad de comparar, de hacer que mi información sea compatible o agregable con otras fuentes de información que me son ajenas, es también fundamental. Porque de lo contrario tendríamos una información que puede ser muy precisa, pero que está aislada y que es imposible de poner en relación con nada más. Entonces, como digo, precisión e interoperabilidad. Lo que pasa es que estos dos adjetivos, estas dos tendencias, digamos, suponen una tensión. Cuanto más mejoramos la precisión, peor nos va en interoperación. Y cuanto más mejoramos la interoperabilidad de los datos, peor precisos son. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues por lo que implica cada una de estas dos cosas. Si yo estoy muy empeñado en interoperar, voy a intentar estandarizar al máximo. Por ejemplo, voy a intentar adoptar un estándar para que todo el mundo que lo use sea fácilmente compatible. Voy a intentar que mi información sea multipropósito, que cualquiera que la quiera usar, pues pueda. Que no solo sirva para una cosa, sino que sirva para muchas. Y voy a hacer también mucho énfasis en que ese conjunto de datos que yo genero sea autodescriptivo. Es decir, que cuando alguien lo encuentre en Internet, pues sepa cómo usarlo, sepa cómo se construyó. Es decir, que el conjunto de datos en sí sea capaz de autodescribirse a otros. Habréis oído hablar de los metadatos, de la metainformación. Bueno, pues va un poco por aquí. Sin embargo, si yo me empeño o pongo el énfasis en ser preciso, lo que voy a hacer es intentar ajustar mi información en lo máximo al proyecto concreto que estoy realizando. Es todo lo contrario de la estandarización. Lo que quiero hacer es algo muy ajustado, muy específico de mi proyecto, con un propósito muy concreto, que me sirva muy bien a los objetivos en mi proyecto y no me preocupo tanto de que sirva para otras cosas que yo ni siquiera me he imaginado. Y voy a hacer el énfasis no tanto en la autodescripción, sino más bien en la riqueza expresiva. Voy a querer que mis datos expresen toda la riqueza necesaria para mi proyecto. Entonces, como veis, aquí hay una tensión. No es posible estandarizar sin estandarizar, ni es posible ser multipropósito sin tener un propósito concreto. Parecen cosas contradictorias. Entonces, lo que yo voy a intentar hoy es contaros qué problemas tiene cada una de estas dos cosas y daros seguridad de cómo se pueden reconciliar. Primero, tenemos que hablar de qué problemas hay con la estandarización. Es decir, si optamos por estandarizar nuestra forma de trabajar, y adoptáis un estándar, por ejemplo, el primer problema va a ser seleccionar uno, porque estándares hay bastantes. ¿Y cómo vais a recoger los datos? Bueno, pues podéis adoptar un estándar tipo CIDOC-CRM o CHARM, podéis adoptar un estándar tipo Dublin Core para los metadatos, podéis utilizar, bueno, diferentes estándares que existen. Una vez que habéis superado este obstáculo de seleccionar uno, tenéis que adaptaros a él. El estándar dice cómo hacer las cosas. Entonces, vosotros no podéis trabajar de otra manera. Tenéis que adaptar vuestra forma de trabajar a ese estándar. Tanto vuestra forma de trabajar como los procesos que vais a llevar a cabo, cómo se documenta el patrimonio, cómo se excava un yacimiento, cómo se documenta un elemento, cómo se realiza un análisis en el ordenador, etcétera. Y, por supuesto, las herramientas. Y no solo tenéis que adaptaros a él, tenéis que institucionalizar su uso. Es decir, no solo hay que adoptar el estándar, sino que hay que también abandonar otras prácticas que veníamos haciendo y que no encajan en ese estándar. Y esto suele ser costoso. Los estándares tienen un enorme coste de adopción, normalmente, que a veces es difícil de prever, y sobre todo que el coste no solamente es al principio, cuando lo adoptamos, es un coste sostenido porque hay que mantenerse actualizado. Es decir, el estándar puede tener cambios o puede tener novedades y nosotros, cada cosa que hagamos y queremos que siga siendo compatible con ese estándar, tenemos que seguir invirtiendo en esa estandarización. Como veis, la estandarización en sí está plagada de problemas. Eso es lo que, en principio, podemos ver. Si hay evaluación contraria, pues también tiene un montón de problemas. Si no estandarizamos, pues la información está muy fragmentada. Cada pequeño proyecto que hagáis será distinto al resto. Será imposible, prácticamente, comparar o agregar o relacionar información y no digamos ya con información que venga de otros autores o otras personas. Vais a tener datos tremendamente locales y formas de trabajar tremendamente locales, muy difíciles de explicar a los demás o de compatibilizar. Y aquí no es que tengáis un coste de adopción, pero sí que tenéis un coste de oportunidad. ¿De acuerdo? Os estáis perdiendo un montón de cosas que podríais hacer comparando, agregando, relacionando, reutilizando y que no podéis hacer. Entonces vemos que estos dos extremos, digamos, de estandarizar o no estandarizar realmente el debate no está en esos términos porque cualquiera de los dos son bastante malos. Lo que yo os propongo es observar lo siguiente. Si nosotros tenemos dos conjuntos de datos que los dos han sido elaborados ajustándose a un modelo, al mismo modelo, va a ser bastante fácil interoperar esos dos conjuntos de datos. Va a ser fácil, por ejemplo, si yo hago una base de datos siguiendo un modelo o siguiendo una ficha de registro concreta con unas columnas muy determinadas y más adelante otra persona hace otra base de datos usando la misma estructura, mismas columnas, mismas definiciones, va a ser bastante fácil que yo pueda compatibilizar mis datos con las de esta otra persona porque siguen una estructura igual. Entonces es fácil interoperar aquí cuando los datos vienen del mismo modelo. Pero si tenemos una fuente de datos de un modelo distinto, ahí es cuando va a ser muy difícil interoperar porque esos datos van a ser distintos. Imaginaos que es un Excel pues con columnas diferentes que describen el mundo en clave de otras cosas y va a ser muy difícil comparar o agregar. Esta es una observación muy evidente pero que me voy a basar en ella para hacer una serie de razonamientos y de consecuencias. Vamos a intentar entonces reconciliar esos dos enfoques. Vamos a intentar reconciliar por un lado lo que es la estandarización con todos los beneficios que tiene de poder interoperar con el extremo contrario que es la no estandarización que también tiene sus ventajas como es la precisión. La técnica que yo os recomiendo para reconciliar estos dos extremos se denomina refinado gradual de modelos. Refinado gradual de modelos. Y consiste en... Disculpadme, no sé por qué se me va el PowerPoint hacia adelante. Es culpa de mi ordenador. No lo dudéis. Vale, el refinado gradual de modelos consiste en refinar es decir, en ir transitando de lo más general a lo más específico, en eso consiste refinar, hacerlo gradualmente, es decir, hacerlo poco a poco observando nuestro contexto, nuestra necesidad, la organización en la que sucede esto y utilizando modelos conceptuales como base. Vale, entonces vamos a ver qué significa esto. Cómo podemos pasar de lo que es estándar y absolutamente interoperable a lo que es preciso y completamente no interoperable, cómo podemos pasar de un extremo al otro de forma gradual, poco a poco y además escoger en qué punto de ese espectro nos queremos quedar según la situación, según el contexto que tengamos y según la necesidad de cada momento. Bien, lo primero que tenemos que es repasar un poco los conceptos que introdujimos antes. El concepto de ajuste, los datos se ajustan a un modelo y el concepto de refinado. Un modelo puede ser una refinación, un refinamiento, por así decirlo, de otro modelo. Bien, cuando tenemos situaciones de este tipo en los que tenemos unos datos que se ajustan muy bien a un modelo y ese modelo a su vez es un refinado de otro, aquí hay una, bueno, no voy a entrar en el porqué matemático del asunto, pero si os interesa se denomina principio de sustitución del Schof, si queréis o me podéis preguntar por él en el debate, pero la consecuencia de esto es que también hay un ajuste de los datos al modelo original. Siempre que los datos se ajustan al modelo A y el modelo A es un refinado del modelo B, eso implica que los datos también se ajustan al modelo B y cuando esto sucede podemos utilizar unas técnicas que se denominan técnicas, bueno, aquí tenéis un ejemplo, imaginaos que el modelo B define un concepto llamado estructura y el modelo A ha refinado ese concepto al modelo puente, al concepto puente, porque los puentes son un tipo concreto de estructuras, ¿vale? Y nosotros tenemos una serie de datos, por ejemplo, acerca del Pondevick, es decir, estamos describiendo una serie de puentes como este, por ejemplo, y esos datos conforman, se ajustan al concepto de puente en el modelo A que a su vez es un refinado del concepto estructural del modelo B. Bien, cuando tenemos una situación de este tipo es muy fácil o es relativamente fácil aplicar una técnica que se llama reinterpretación para ver esos datos, nuestros datos, como si el modelo A no existiese, como si esos datos fuesen directamente ajustados al modelo B. Esa reinterpretación es una técnica que se puede ejecutar de forma automática, es decir, un ordenador puede llevar a cabo una reinterpretación de un conjunto de datos de forma automática, es algo instantáneo e inmediato, no es una labor tediosa ni manual, y eso nos permite jugar con esto, es decir, para ciertos propósitos puedo utilizar el modelo A si quiero ser muy concreto, muy preciso, pero para otros propósitos puedo querer utilizar el modelo B. Es decir, cuando me interese hablar de puentes, porque estoy haciendo mi estudio específico sobre puentes utilizar el modelo A y cuando me interese, por ejemplo, comparar mis datos con otra gente, con otras personas que no han trabajado sobre puentes sino que han trabajado a lo mejor sobre carreteras o sobre iglesias o sobre otros tipos de estructuras, reinterpretaré mis datos y los veré como si fueran estructuras. Y no tengo que hacer nada, los datos son los mismos, no hay que variarlos, no hay que modificarlos en absoluto, simplemente los datos se pueden ver desde una óptica reinterpretada o no. Es como si pudiéramos colocar un cristal o unas lentes por encima de los datos para verlos reinterpretados o no reinterpretados. Y esto es muy interesante por lo que vais a ver. Por supuesto, y aquí os he puesto un caso donde tenemos solamente dos modelos, pero pensad en que los modelos a veces se entrenan en grafos, en árboles, más bien, muy grandes. Yo puedo tener un modelo que a su vez es un refinado de otro y si otro es un refinado de otro y a su vez si otro es un refinado de otro. Eso es una relación tan larga, tan profunda como queráis. Y lo que es interesante aquí también es darse cuenta que cuanto más vayamos hacia arriba, más abstracto es el modelo porque el refinado, como dijimos antes, consiste en añadir detalle. Cuando yo digo que mi concepto de puente es un refinado del concepto de estructura, lo que he hecho es añadir detalle. He dicho, sí, un puente es una estructura, pero no cualquier estructura. Un puente es una estructura diseñada, por ejemplo, para conectar dos puntos superando un vano. Entonces, estoy definiendo qué es un puente en términos de un concepto más general que es el de estructura. Con lo cual, cuanto yo vaya más arriba, según yo vaya más arriba en esta cadena, pues me encontraré con conceptos más abstractos y mucho más abstractos. Y cuanto más baje yo en esta jerarquía, pues me encontraré con conceptos cada vez más concretos hasta llegar a los datos en sí. Esto es un poco como funciona el refinado de modelos. Me ha vuelto a pasar lo mismo, disculpadme. Pensad en el caso más sencillo que podamos tener, que es este. Es el caso en que tengamos un conjunto de datos ajustados a un modelo. Bien, pensad que tenemos un concepto como el concepto de puente en ese modelo y que nuestros datos, por tanto, describen una serie de puentes que son nuestro objeto de estudio. Esto sucede siempre dentro de un proyecto, podés llamar proyecto, tarea, no sé, como lo querés llamar, pero esto siempre sucede dentro de una actividad que estamos llevando a cabo con un propósito determinado. Y a su vez, esa actividad o proyecto siempre sucede dentro de un contexto organizativo. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa que hacemos intervenciones en el campo, pues nuestra organización, nuestra empresa tiene una forma de trabajar concreta y que aunque hagamos muchos proyectos y cada uno sea distinto, todos tienen algo en común porque siempre solemos aplicar la misma forma de abordar el tema. Y otras organizaciones utilizarán otros mecanismos. Entonces, hay que tener en cuenta este contexto de que nuestros datos y nuestro modelo viven dentro de un proyecto y ese proyecto vive dentro de una organización concreta. Bien, por supuesto, dentro de una organización puede haber muchos proyectos y cada proyecto puede utilizar sus modelos diferentes. Por ejemplo, dentro de mi empresa podemos hacer un día una intervención para catalogar iglesias. Entonces, yo tendré un modelo que describa iglesias y unos datos que las documenten. y otra vez podré tener un modelo sobre puentes para un proyecto diferente donde cataloguemos puentes, por ejemplo. Pensad también que pueda haber pensad también que pueda haber os estoy haciendo un spoiler tremendo aquí con esto que pueda haber otras organizaciones. Fuera de la mía hay otras organizaciones que tienen sus proyectos con sus intereses diferentes. Entonces, fijaos que aquí que esta imagen representa un poco el ecosistema donde trabajamos haciendo proyectos en el seno de organizaciones. Fijaos que aquí hay muchas barreras, hay muchas líneas verticales que aíslan unos datos de otro. Fijaos, por ejemplo, que para ir de un dato a otro pues necesito atravesar muchas líneas. Si yo quiero, por ejemplo, comparar los datos A con los datos X o los datos X con los datos B tengo que atravesar un montón de líneas. Es decir, eso está, es una forma de representar el hecho de que son datos de muy difícil interoperación. me va a ser muy difícil comparar o agregar o contrastar datos obtenidos por mí en mi proyecto B con los datos obtenidos por otra empresa en su proyecto X. Para complicarlo más todavía es muy posible que estos datos, cada uno diferente de los demás, estén representando diferentes entidades del mundo, diferentes entidades patrimoniales e incluso a veces la misma. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando con puentes en mi proyecto B y haber descrito algún puente y a lo mejor hay otra empresa que usa un modelo para los puentes totalmente distinto pero que está representando el mismo puente que yo y a pesar de que ambos datos representan el mismo puente va a ser casi imposible reconciliarlos o interoperar con ellos por eso, porque están ajustados a modelos conceptuales diferentes. Vale. Pensad entonces en cómo podemos resolver esto usando las herramientas que hemos descrito antes que son el ajuste y el refinado de modelos. Lo primero que podemos hacer es pensar vale, dentro de mi organización dentro de mi organización yo tengo diferentes proyectos algunos interesados en iglesias otros en puentes y lo primero que puedo hacer es pensar vale, ¿por qué no hago un modelo que recoja los conceptos fundamentales con los que solemos trabajar en mi organización y todos los modelos que se hagan para proyectos distintos que todos sean refinados a este modelo organizativo? Por ejemplo si mi organización en mi empresa o mi departamento universitario o en mi instituto o lo que sea solemos trabajar con las estructuras de una manera muy concreta yo puedo recoger eso en un modelo organizativo y decir bueno, a partir de ahora todos los proyectos van a trabajar a partir de este modelo con lo cual cada proyecto podrá refinar ese modelo para tener un modelo específico preciso y ajustado a su necesidad y a partir de ahí trabajar con los datos. Fijaos que al hacer esto es más fácil reconciliar o interoperar con los datos de los proyectos A y B. Por ejemplo yo puedo como decíamos antes reinterpretar los datos A como si fueran del modelo organizativo en vez del modelo A los que trabajen en el proyecto B pueden hacer lo mismo con sus datos B reinterpretarlos como si fueran parte del modelo organizativo en vez de como del modelo B y abremos pues en ese momento tendremos dos conjuntos de datos que ajustan al mismo modelo que es el modelo organizativo y como ya vimos antes esos datos sí que se pueden interoperar entonces hemos construido un puente por así decirlo que ya se ve en la propia estructura de la imagen que tenéis en pantalla hemos construido un puente que permite pasar o conectar de unos datos a los otros aunque cada uno use un modelo preciso y distinto a través de un modelo compartido. Bien este es el primer paso que podemos dar este modelo a nivel de organización pero hay más cosas que podemos hacer por ejemplo imaginaos una organización que tenga varios proyectos que trabajen con puentes muchos proyectos que trabajen con puentes aunque haya también proyectos que trabajen con otras cosas distintas lo que podemos hacer ahí es un modelo específico particular para ese tipo de cosa es decir no es un modelo a nivel de organización es un modelo que sirve para trabajar con puentes cualquier proyecto que tenga que dar con puentes va a usar este modelo lo podrá refilar para añadir los detalles necesarios para su cometido para su finalidad por ejemplo a lo mejor un proyecto les interesa más en el aspecto arquitectónico de los puentes de interpretar los paramentos la estratigrafía de los muros y a lo mejor otro proyecto se basa más en un análisis de tránsito a lo mejor o de un análisis más sociológico de cómo se utilizan los puentes pero al fin y al cabo están usando puentes están documentando puentes ambos proyectos con lo cual sería razonable que ambos utilizaran este modelo sobre puentes por supuesto podemos mantener el modelo a nivel organizativo nada quita eso ¿de acuerdo? con lo cual los proyectos que no trabajen con puentes pues beberían de él de esta manera veis que el modelo de puentes es un refinado del modelo organizativo y a su vez los modelos concretos del proyecto son un refinado de ese modelo de puentes lo que estamos haciendo básicamente es añadir más escalones a esta jerarquía como veis ir abstrayendo a partir de lo que nos interesa que son los puentes a las iglesias ir abstrayendo de forma gradual de forma que siempre haya un punto en común de forma que siempre exista un vértice en este árbol que sea capaz de unir cualquier cosa con cualquier cosa en un contexto así una empresa por ejemplo o un departamento universitario que trabaje así por ejemplo podrá reconciliar podrá interoperar los datos de su proyecto A con los C perdón de su proyecto B con los C en su proyecto C hasta que no es el modelo de puentes ya no es necesario ir como antes al modelo organizativo tenemos un modelo común mucho más cerca mucho más específico y mucho más preciso pero si queremos por ejemplo comparar datos de los puentes del modelo C con las iglesias del proyecto A pues también podemos hacerlo pasando esta vez por el modelo organizativo entonces siempre podemos elegir el nivel de reinterpretación para siempre utilizar el modelo más cercano que sea común a las dos fuentes de datos que queremos interoperar a veces habrá que irse más lejos porque son fuentes de datos más dispares entre sí más diferentes como son los puentes y las iglesias y a veces podremos quedarnos en un modelo más cercano por lo tanto más rico más detallado más preciso porque estaremos usando datos pues que son más similares entre sí y de esta forma conseguimos graduar o escoger el grado de reinterpretación que nos va a permitir interoperar con la información esto se puede ir más allá es decir yo puedo irme a ver cómo hacen otras organizaciones imaginaos que en nuestra organización ya tenemos este modelo de puentes tenemos más modelos de tipo y tenemos un modelo organizativo imaginemos también que hay otras organizaciones por ahí adelante que también trabajan pues con otros conceptos que también nos interesan lo ideal aquí sería que para poder interoperar con datos que son de fuera de mi organización que tanto mi organización como otras todas ellas utilizaban un modelo de referencia común es decir estamos añadiendo un nivel más a esta torre a esta jerarquía que es externo a las organizaciones y que sirve de referencia para todas cualquier organización va a tener un modelo propio que es un refinado de este modelo de referencia y una vez que tiene ese modelo organizativo pues ahí va a poder sacar modelos mucho más precisos hasta llegar a los modelos propios de cada proyecto entonces y ya veis que los conceptos que tenéis en pantalla por ejemplo son mucho más abstractos arriba y mucho más concretos abajo abajo tenemos cosas como muro iglesia puente en el nivel medio tenemos construcción estructura que son conceptos más abstractos y en el modelo de referencia pues seguramente habría conceptos mucho más abstractos esto es un poco la idea general de que consiste el refinado gradual de modelos bien pensemos que de esta manera podríamos reconciliar perfectamente datos entre puentes fijaos que aquí ya solo llegamos al modelo más cercano podríamos reconciliar datos dentro de nuestra organización que sean distintos pero incluso podríamos interoperar datos nuestros con datos de otras organizaciones yendo a través este modelo de referencia que nos sirve de puente común valga la redundancia en esta situación lo mejor es poner un ejemplo toda esta explicación ha sido bastante teórica lo sé os voy a poner un ejemplo de un caso real que pretendía a lo siguiente teníamos tres fuentes de datos todos ellos fuertemente patrimoniales teníamos por un lado un sistema de información que voy a llamar SIA Plus SIA Más que es un sistema de información integrado sobre arqueología en concreto sobre arqueología bueno de gestión podemos llamar que tenía muchísima información sobre intervenciones arqueológicas que se habían llevado a cabo durante obras públicas a lo largo de muchos años propio del Instituto de Investigación donde trabajo yo por otro lado queríamos interoperar eso con un sistema de información mucho más reciente mucho más nuevo que se había hecho de forma específica para un proyecto de documentación del Camino Primitivo el Camino Primitivo es como se le llama aquí al Camino de Santiago que viene por Vía Asturiana que viene por el Cantábrico y que atraviesa Lugo en la provincia de Lugo para llegar a la provincia de La Coruña y finalmente Santiago de Compostela ese trocito del Camino de Santiago se documentó desde una óptica mucho más etnográfica y patrimonial no tanto arqueológica y se hizo con eso una pequeña base de datos también propia para ese proyecto y finalmente nos interesaba también interoperar con una base de datos que vamos a llamar Roman Essex una base de datos específica de un proyecto que no era nuestra no lo habíamos hecho nosotros ni siquiera sabíamos que existía pero lo encontramos disponible en el servidor de ADS de Arqueological Data Service de la Universidad de York nos lo bajamos y era un conjunto de datos muy interesante porque describía pues algunos objetos de la época romana de la región de Essex en el Reino Unido y nos propusimos saber hasta qué punto sería posible integrar interoperar estos conjuntos de datos ya veis que son diferentes entre sí algunos incluso diferentes en cuanto a su cronología en cuanto a la zona geográfica evidentemente en cuanto al al enfoque del proyecto etcétera ¿cómo hicimos? bien pues para integrar todo esto lo que dijimos pues vamos a hacer una arquitectura es decir vamos a construir un sistema que siga un poco precisamente y la imagen que tenéis en pantalla es muy similar a lo que hemos visto antes en términos teóricos pero ahora veis un ejemplo en términos prácticos evidentemente tanto el SIA Plus como los datos del camino primitivo eran datos nuestros de propios del INCIPIT y de cada uno hicimos un modelo construimos un modelo de esos datos del SIA Plus construimos otro modelo del camino y ambos pues eran refinados ambos modelos constituían un refinado de un modelo que podemos llamar modelo INCIPIT que recoge un poco la forma de trabajar habitual del INCIPIT aunque en el caso del SIA Plus eran datos más arqueológicos más orientados a gestión y en el caso del Camillo eran datos más pues endográficos y más orientados a investigación sí que era posible tener un modelo digamos compartido porque en el INCIPIT al fin al cabo trabajamos de un modo concreto sin embargo integrar esto con el modelo de Essex pues era difícil porque seguía unas formas de pensar y unas conceptualizaciones muy diferentes entonces utilizamos un modelo de referencia ese modelo de referencia fue CHARM que mencioné hace un ratito y os voy a contar un poco de qué consiste CHARM CHARM es un modelo abstracto de referencia de patrimonio cultural y son las siglas en inglés que contiene pues unos 200 conceptos básicamente sobre patrimonio es un modelo muy abstracto omite o sea no tiene conceptos concretos como puente o dolben o canción cosas así tiene conceptos muy abstractos como por ejemplo estructura objeto cosas de ese tipo y está pensado para que cubra la actividad habitual en áreas disciplinares como la arqueología la antropología la arquitectura la historia el arte y cosas cercanas bien un poco su esencia se constituye en torno a lo que llamamos entidades valorables que son entidades pues que son susceptibles de recibir valor patrimonial son entidades que pueden ser o son o han sido consideradas como patrimonio cultural vale es decir prácticamente todo casi cualquier cosa que podamos pensar es una entidad valorable porque casi todo es susceptible de recibir valor patrimonial a su vez tenemos un montón de subtipos hay un montón de tipos concretos entidades valorables pero ya veis que todos ellos son bastante abstractos no hay cosas demasiado concretas aparte de las entidades valorables tenemos lo que llamamos valoraciones si una entidad valorable es una entidad capaz de recibir valor patrimonial una valoración precisamente es ese valor patrimonial que le otorgamos o que alguien le otorga a una entidad para poder llamar a esa entidad patrimonio cultural y hay también diferentes tipos de valoraciones evidentemente valoraciones orientadas a diferentes propósitos y finalmente tenemos lo que llamamos representaciones que son formas de representar tanto a las entidades valorables como a las valoraciones y para representarlas usamos también diferentes formas formas más lingüísticas más visuales etcétera y esto es un poco el alma de Charm por así decirlo aquí tenéis un poco los conceptos fundamentales en torno a los cuales se define este modelo bien este modelo Charm nos sirve como digo de modelo de referencia entonces volvemos a esta imagen ya sabéis ahora un poco ya tenéis un poco una idea de qué conceptos existen aquí arriba a partir de los cuales vamos a empezar a refinar esos modelos cada vez más concretos aquí tenéis un poco el resultado no pretendo de nuevo que leáis todo esto o que entendáis cada una de las cosas que veis en pantalla lo único que me interesa es que veáis que hay cosas en blanco cosas en verde vale lo que está en blanco es parte de Charm todo lo que está en blanco es algo que viene dado por Charm es parte del estándar que hemos asumido y que adoptamos sin ningún cambio y lo que está en verde es el reginalo es decir son los conceptos que nosotros hemos añadido para adaptar Charm al caso de SIA Plus es decir para que Charm funcione pues para arqueología de gestión necesitamos introducir conceptos como impacto arqueológico estado de conservación punto de interés fotografía una pieza lítica pieza de cerámica etcétera y con esos conceptos cada uno con los datos concretos que queremos recoger hemos extendido hemos refinado Charm para adaptarlo en concreto a esta necesidad hicimos lo mismo con el camino cogimos Charm también en blanco y añadimos una serie de conceptos en verde para poder describir los datos más etnográficos que arqueológicos el camino tenéis cosas por ejemplo como impacto ceremonial estado de conservación elemento intangible por ejemplo pueblo o aldea fotografía localización etcétera etcétera una base de datos más sencillita más pequeñita con lo cual veis que el modelo también es mucho más sencillo tuvimos que introducir conceptos como el de como el de find es decir una pieza que se encuentra en una pieza arqueológica con dos subtipos básicamente había cerámicas y monedas un concepto también evento que nos permite que nos va a permitir también documentar estas cosas entonces tenemos tres modelos los tres son refinados y Charm pero cada uno es completamente distinto porque cada uno alude a una serie de conceptos e intereses propios un proyecto distinto si nos comparásemos si nos pusiésemos un lado del otro veríamos por ejemplo que el CIA Plus y el Camino son bastante parecidos al fin y al cabo es esperable porque ambos son proyectos edificios ambos utilizan estructuras estructuras arqueológicas estructuras construidas el CIA Plus enfatiza más los objetos mientras que el proyecto de Camino enfatiza más las entidades performativas más antropológicas si queréis ambos utilizan fotografías para documentar otras cosas ambos utilizan un concepto de evaluación de impacto para medir cómo de impactado cómo de vulnerable es un elemento patrimonial aunque lo hacen desde perspectivas muy diferentes ambos evalúan también el estado de conservación de las cosas por ejemplo entonces todas estas cosas en común que veis aquí se pueden recoger en un modelo común a los dos que es ese modelo incipit que decíamos de acuerdo entonces este es el modelo común lo que veis en verde ahora lo que veis en blanco sigue siendo charm sigue siendo nuestro modelo de referencia nuestro estándar y lo que veis en verde son conceptos que hemos añadido y que son comunes tanto al SIA plus como al Camino nos van a valer tanto para arqueología de gestión como para la documentación endográfica y son conceptos como por ejemplo estado de conservación impacto lugar de interés estructura fotografía etcétera bien lo último que nos queda es ver cómo funciona el producto final aquí tenéis un diagrama en tres colores lo blanco sigue siendo charm lo que está en rosa es ese modelo común que hemos elaborado ese modelo del incipit que añade a charm las peculiaridades que tiene el incipit y lo que tenéis en verde es un refinamiento sucesivo posterior que dice vale y cuando el incipit trabaja en SIA plus ¿en qué términos lo hace? pues son los términos verdes entonces veis como cada capa está añadiendo más detalle cada vez más detalle cada vez más detalle hasta llegar abajo por poner un caso muy concreto veis por ejemplo que pues que por ejemplo que las que las que las valoraciones de condición a la derecha en la parte blanca y a la derecha de todo lo que es una valoración de condición en charm es un bueno es un concepto que está definido pero apenas tiene descriptores a veces o sea apenas tiene datos que se puedan recoger solamente a la disciplina desde la cual se utiliza a nivel de incipit hemos añadido varios atributos por ejemplo grado de alteración las causas de alteración y los agentes de alteración porque siempre nos fijamos en esas cosas y en el SIA plus se añade un elemento más que es la descripción una descripción textual y subjetiva de cómo es esa valoración de condición vale lo mismo hicimos para el camino el camino también refina es un refinado de este modelo común añadiendo sus particularidades por ejemplo el concepto de aldea village en inglés que tenéis en verde es un refinado del concepto de lugar de interés que a su vez es un refinado del concepto de lugar no material de charm de esta manera veis como añadiendo detalle gradualmente se puede llegar del estándar que es completamente interoperable arriba a lo más preciso que tenemos en verde el modelo final integrado bueno pues vimos que el concepto de objeto por ejemplo es muy similar era muy similar entre Cia Plus y Roman Essex y el concepto de localización pues es prácticamente el mismo o el mismo en camino primitivo y Roman Essex es decir había algunas similitudes entre los tres modelos no muchísimas lo cual es esperable porque eran modelos muy diferentes pero sí que había similitudes ¿de acuerdo? con lo cual pues pudimos hacer eso aquí resumo un poco las consecuencias de todo esto fijaos que si os fijáis en un si cogéramos a base de datos por ejemplo del camino primitivo y nos fijásemos por ejemplo en una fila nada más en una fila de esa base de datos que describe un elemento construido por ejemplo pues un horreo o una iglesia o una casa veríamos que cuando miramos ese dato en todo su esplendor con todos sus atributos todas sus relaciones veríamos que tenemos un montón de datos disponibles pues eso el tipo el subtipo el estado de conservación el código administrativo etcétera y que cuando miramos datos que son de tipo numerado de una lista de valores posibles como el tipo ahí tenemos el detalle máximo pero claro tenemos tanto detalle tanta riqueza que esos datos son difícilmente interoperables con otros si reinterpretamos esos datos no completamente pero si a un nivel intermedio por ejemplo hacia los reinterpretamos hacia el modelo del INCIPI perdemos alguna información evidentemente todos los datos que sean específicos del camino los perdemos pero mantenemos todos aquellos que son del INCIPI por ejemplo tendríamos disponibles datos como las intenciones del elemento construido su datación pero otros como el código administrativo por ejemplo no estarían disponibles los datos tipológicos por ejemplo seguiríamos teniendo una lista de tipos concretos pero tendrían menos detalle en vez de ver tipos y subtipos y subsubtipos tan detallados como antes tendríamos una lista un poco más plana un poco más grosomodo pero a cambio estaríamos ganando interoperabilidad estos datos serían completamente interoperables y comparables y agregables con cualquier otra fuente de datos del INCIPI y eso es fantástico y si damos un paso más y reinterpretamos estos datos los mismos datos sin moverlos sin moverlos a la base de datos si los reinterpretamos hasta llegar a Charm nos quedarían solamente los datos básicos como por ejemplo los materiales seguiríamos teniendo acceso a esos datos pero al cambio de perder esa información obtendríamos una interoperabilidad enorme porque cualquier conjunto de datos basado en Charm ya sea nuestro o de otra organización sería completamente interoperable entonces como veis no se puede tener esas cosas es imposible tener toda la riqueza expresiva todo ese detalle toda esa precisión y tener al mismo tiempo gran interoperación lo que sí podemos tener es un sistema como este que os propongo de refinado gradual de modelos que nos permite tener como un deslizador que en cualquier momento podemos mover más a la izquierda si queremos más precisión a costa de perder interoperabilidad o mover más a la derecha si queremos interoperabilidad pagando el precio de perder precisión o dejar un punto medio para tener un poco de ambas y fijaos que los datos son los mismos no hace falta crear una base de datos nueva ni hace falta modificar los datos el sistema es completamente automático e inmediato solo tenemos que decir a qué modelo queremos apuntar si queremos leer los datos en clave de camino los datos en clave de infipid o los datos en clave de usar bien y concluyo ya empecé diciendo que había una tensión entre precisión e interoperabilidad entre precisar mucho e interoperar mucho y he terminado diciendo pues que realmente no se puede conseguir el máximo de ambas pero sí que podemos tener un mecanismo que nos permite elegir cuánto de cada uno queremos en cada momento para cada situación el modelado conceptual nos ha ayudado pues a comprender esos datos a relacionarlos entre sí y a escoger este nivel de detalle porque para poder decir a qué nivel de detalle quiero ver los datos en cada momento necesito un modelo conceptual que me sirve de ancla por así decirlo de referencia para decir vale ahora quiero los datos aquí o quiero los datos aquí o quiero los datos allá si queremos llevar a cabo tareas muy concretas tareas de investigación específica que requiera de una riqueza expresiva enorme ahí optaríamos por más precisión a costa de perder un poco de interoperabilidad pero si quisiéramos integrar nuestros datos con otros por ejemplo porque queremos compararlos con otra fuente de datos distinta ahí tendríamos que movernos hacia la derecha para masivizar la interoperabilidad aunque perdiésemos un poco de precio hay un par de libros donde está recogido todo esto y mucho más es el mismo libro realmente en castellano y en inglés que os puedo recomendar y si os interesa profundizar en este tema especialmente también podemos por supuesto profundizar en el tema y por mi parte esto es todo muchísimas gracias ha sido un placer contaros con esto y estaré encantado también de hablar con vosotros gracias pues muchas gracias César realmente interesante fascinante la presentación el principal problema que tenemos quizás en España en otros países no pasa tanto y es que tenemos tal orgullo en nuestros propios datos que los encerramos y el propio concepto de interoperabilidad es como que dijéramos no está en nuestros genes y es una de las cosas que caracteriza quizás más a la arqueología que otro ámbito como que el arqueólogo medio dice mis datos son mis datos y yo no necesito los datos de los otros por lo tanto no exporto mi información quizás que en otros ámbitos del patrimonio cultural más en historia del arte en donde ya sabemos que un cuadro una música o un libro tiene otro autor o autora por lo tanto el crítico el analista el coleccionista se sitúa un poco más hacia atrás y es en este sentido que muchas veces el concepto de interoperabilidad es muy interesante es muy fascinante pero en otras disciplinas dentro del ámbito del patrimonio cultural es mucho más habitual la gente está más acostumbrada a hacerlo pero en el momento que abandonamos sobre todo la academia la famosa torre de marfil en donde yo me lo guiso yo me lo como y ni siquiera necesito que nadie me lee y me consulte cuando salimos de ahí nos vamos a la entidad cultural a la institución cultural al museo al archivo ahí es cuando nos damos cuenta que no que si tenemos que hacer algo y estamos documentando patrimonio es porque teóricamente queremos ir a un público y ese público puede ser otros académicos pero puede ser cualquier tipo de gente desde un niño que está haciendo un trabajo de investigación en la escuela y que necesita algún tipo de información hasta el visitante o una persona que está preparando para su viaje o un investigador que hace su tesis doctoral que también quiere tener esa información y por eso es muy interesante estos niveles que tú nos has dado porque también pueden estar muchas veces en relación con el diferentes tipos de público exactamente que nosotros académicos pues pedimos una cantidad de información enorme pero el ejemplo que ponía del niño que está haciendo un trabajo de investigación para final de primaria pues va a pedir otra cosa una persona que lo único que quiere decir a qué hora está abierto el monumento pues va a buscar otro tipo de información si tú estás organizando tu viaje porque vas con un automóvil y quieres ir visitando así al azar diferentes monumentos vas a pedir un tipo de información y en cambio el investigador que hace su tesis doctoral o va a pedir otra por eso me ha parecido realmente muy interesante reconozco por parte de los asistentes aquellos que seáis los estudiantes que el tema muy concreto de modelos conceptuales aplicado al mundo cultural pues lo vais a ver de aquí a dos semanas todavía no hemos hablado de de Dublin Core de Europeana de Cielo Ferrem o de Charm es uno de los temas evidentemente que se va a tratar en el en el Mastad pero creo que son temas fundamentales que nos hacen nos deben hacer a nosotros reflexionar sobre el mismo la misma idea de que hay que decir formalizar la información está muy bonito que tengamos la información está muy bonito que tengamos el monumento en sí pero ya al momento aquí tenemos una fotografía del monumento ya tenemos una descripción del monumento eso ya no es el patrimonio eso es información acerca del patrimonio ¿qué es lo que hacemos con esa información? pues eso es algo que hemos de de hacer y discutir tengo como siempre muchas preguntas afirmaciones opiniones políticamente incorrectas genial genial pero vamos a hacerlo si os parece en la en la sesión abierta donde al menos aquellos que tengáis abierta la cámara pues podremos vernos las caras y sabemos quiénes somos los que estamos hablando nada más si os fijáis en el chat tenéis la información de esta nueva sesión que ahora mismo abrimos y salimos de la actual y nos encontramos en la nueva sesión nada más muchas gracias a todos y hasta el minuto próximo ¿qué es lo que hacemos?